Amigos nuestros, pues estamos en una entrevista muy interesante con una persona que se ha dedicado a la danza y que ha representado a México a nivel internacional. Uriel, platícanos un poquito cuáles han sido tus grandes obras, tus grandes participaciones, escenarios del mundo. Realmente empecé aquí en México y de aquí en México trabajé en Estados Unidos, viajé por Europa, viajé en Asia. Acabo de regresar el año pasado en la ópera de Cairo y he hecho The Best of Broadway, que es una copilación de comedias musicales. He trabajado para el casino, he hecho producciones en las que yo he colaborado, he coreografiado en varias cosas, he hecho producciones en el casino que han sido mis producciones, mis ideas y ahorita me dedico a la televisión y he trabajado bastante en la televisión en cuestión de baile, en cuestión de creación, en cuestión de coreografía y ahorita estoy creando nuevas formas de comunicación a través de programas de televisión donde la gente puede estar interactiva con el movimiento, que es lo que me interesa, que la gente se mueva, que la gente baile con videos, con fitness, con lo que sea, pero que la gente haga ejercicio, que se entretenga y se divierta sobre todo. Entonces el baile, como nos explicabas en otra entrevista, es parte de la vida de las personas, empezamos a movernos y a bailar al ritmo de la música. Antes de hablar, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues sí, desde que lo primero que hacemos si pones a un niño de un año que ni siquiera habla todavía, pones música, lo primero que va a hacer va a bailar. Sobre todo en nuestra cultura mexicana, que es una cultura de fiesta, yo empecé bailando con mis hermanas, bailando en fiestas, tuve facilidad, tuve creatividad y tuve una pasión que me llevó hasta donde estoy en estos momentos. ¿Y qué le recomendarías ya para terminar la entrevista a los jóvenes y muchachos mexicanos que se quieren dedicar a la danza en serio, como lo has hecho tú, por tantos años de carrera que tienes? Obviamente no es fácil, pero es muy apasionado. Es importante que tengan una disciplina y que tengan un amor y sobre todo que crean su pasión y que crean en ellos. Es muy gratificante y al final del día la vida no la tenemos comprada como dice mi mamá y hay que vivir en el momento, pero hay que vivir de forma inteligente, que tomen las decisiones de forma inteligente y que sigan su pasión. Pues le queremos pedir a Uriel que nos dé su página de internet para si alguien se quiere poner en contacto con él y también que nos explique un poquito su página de internet. Muchas gracias y de acuerdo, sobre todo urielarreguin.com, ahí me pueden escribir, tengo una página de Facebook donde me pueden escribir y voy a tratar de comunicarme con todo el mundo. Es Uriel Arreguin, A-R-R-E-W-I-N, Arreguin, verdad? Arreguin, Urielarreguin.com. Pues muchas gracias, mucho gusto de conocerte. Gracias, Felipe. Muchas felicidades a tu familia que vive en Mexicali y nosotros regresamos hasta Mexicali, Baja California, no sin antes avisarles que nos estamos viendo martes y jueves por el canal 145 de Sky a nivel nacional México y en el canal 3 en California, Arizona, Sonora y Baja California, no. Yo soy Félix Castillo y esto es Los Reyes de la Fiesta.